Nosotros ahora estamos realizando una pretemporada de tenis donde tenemos 20 chicos entrenando de 8 de la mañana a 5 de la tarde de corrido. ¿Las dos semanas de vacaciones? Son las dos semanas de vacaciones, sí. Estamos entrenando de 8 a 12, almorzamos todos juntos acá en el club y de 2 a 5 de la tarde. ¿Cómo están las ganas de los chicos teniendo en cuenta que están en vacaciones, que hace frío? La verdad que muy bien. Nosotros llegamos a 8 menos cuarto y la mayoría ya están acá esperándonos, así que con muchas ganas. ¿Y preparativo para qué es este entrenamiento? Y son, por lo general, los 20 chicos que tenemos, la mayoría son de competición, son chicos que están compitiendo. Hoy en día, este año, ya jugaron más de 10 torneos y es para prepararlos para la competencia en la segunda mitad del año. Justamente, ¿cuáles son las competencias y dónde se van a jugar? Bueno, nosotros, si no me equivoco, el fin de semana que viene nos vamos a Resistencia, a un nacional, grado 3, donde participan todos estos chicos. La semana siguiente nos vamos a un nacional grado 1 por equipos, que juegan los mejores jugadores de Argentina de menores de 10 años. Y después se vienen los torneos acá internos del club, provinciales y demás. ¿Chicos de qué edad son, por lo general? Nosotros los chicos que estamos llevando a competir son de 8 años hasta 16 años. Me decías recién que hay gente, hay chicos que se están destacando y muy bien. Acá, chicos de la escuela de tenis, la verdad que tenemos chicos, tenemos un chico que ahora, Franco Orgañarás, de 10 años, que ganó los 4, 5 torneos nacionales que jugó, ganó todos en su categoría. Tenemos Juan Pini Mirosky, que viene a hacer final en Oberá y cuarto de final en Corrientes. Después tenemos un montón, Francisco Vive, Jero Gardini, bueno, un montón. Seguro que hemos leído de la mayoría. Pablo, por estos entrenamientos, ¿tendrás tiempo de enseñar tenis a otros chicos? Sí, 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 nosotros acá en el club, estas dos semanas de vacaciones, por ejemplo, no cortamos la escuela de tenis, que estamos de 5 a 8, donde el frío nada más bajó un poco, sobre todo mini tenis, los chiquititos de 4, 5 años bajó un poquito por el tema del frío, pero sí, seguimos con la escuela de tenis. Un deporte que sigue creciendo, Formosa, ¿no? Sí, nosotros acá en el club, la verdad que mes a mes cada vez tenemos más chicos, cada vez. Pasa que también cada vez nosotros estamos trabajando, hoy en día hay cuatro tipos de pelotas, desde 4 años hasta las pelotas normales, estamos trabajando con todas las pelotas, por edades, así que muy bien.